Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a otra edición del sorteo de los números de oro. Nos encontramos en el edificio de La Gaceta en la calle Mendoza 654 y estamos acompañados por los testigos que están presentes aquí, el escribano Álvaro Sobrecasas, el gerente del Banco Santiago del Estero, Gustavo Neme y por supuesto también con las chicas de La Gaceta y Sorina y Emilia que van a sacar hoy un cartón ganador. Cada 26 semanas sorteamos un auto cero kilómetro y hoy vos te podés llevar un Renault Kwid 1.0. Y recordemos además también que tarjeta Sol, si tiene el sellito de tarjeta Sol este cartón, te podés llevar un LCD 32 pulgadas. Además tarjeta Sol también te regala un GPS para el auto que seguramente vas a sacar. Ahora sí, a seleccionar el cartón ganador. Ahí está el escribano Álvaro Sobrecasas recibe el cartón. Vamos a chequear. Bueno, entonces ahora vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de esta edición. Tenemos el ganador de este sorteo de los números de oro. Es de San Miguel de Tucumán, tiene entre 28 y 30 años, no vamos a decir la edad exacta. Y se trata de Jorge Adrián Arevalo. Bueno, un aplauso para Jorge, es el nuevo ganador. Recordá que en esta edición podés ganar 110.000 pesos por semana comprando la gaceta todos los viernes. Así que participá, que además si tu cartón tiene el sello de la tarjeta Sol, duplicas el premio. Participá, que además si no te llevas el premio en estas semanas, quizás dentro de 26, podés llevarte tu cero kilómetro.